Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a seguir con esa noticia que dice que el juez investiga ahora a Begoña Gómez por el rescate a Europa y por más negocios de barra vez atención que el juez se lo estamos diciendo está centrando ya el tiro está centrando el tiro en el tráfico de influencias entre Europa y la señora Begoña Gómez entre el CEO por cierto CEO íntimo amigo de ella de Begoña Gómez patrocinador de ella que se reunió durante el rescate y que después de esa relación tan íntima que hay muchas más cosas que contar pues luego se le da un rescate de 475 millones de euros. Esto no que huela mal huele fatal pero es verdad que el juez peinado mientras sale lo de Marruecos mientras salen otras investigaciones está enganchándose a este lado para intentar demostrar el tráfico de influencias que es muy fácil de verlo pero también muy difícil de demostrarlo. Bueno yo y más hoy en primer lugar quiero expresar mi más sentido pésame por la muerte del padre de Begoña Gómez que quede esto claro hoy probablemente no es el día para mí de atacar a una persona porque debe ser un día muy triste a nivel personal para ellos pero que la gente no confunda una cosa esta señora no se ha comportado como debería de comportarse entiendo la mujer del presidente del gobierno esta señora ha jugado a unas cosas y ha traspasado ciertas líneas que no debería de haber hecho al final hoy que debe de ser un día muy triste para ella y su familia que ya digo que mi más sentido pésame hace a ella Yo conocí personalmente ¿Ah sí? Lo pasa que no sabía que era ni quién era su hija ni que era el suegro de Pedro Sánchez pero sí lo conocí porque tenía ONGs y esas ONGs se anunciaban en nuestro periódico La verdad que era un hombre muy majo tampoco sabía el tema luego de los clubes ni nada de eso y es verdad que coincidí un día y poco más Claro, o sea, vamos a ver, distingamos el tema personal del tema político Yo creo que está claro, los respetos hacia ella y pésame Estamos hablando del tema judicial Claro, es que ahí viene el problema porque hoy a mí mucha gente me ha dicho hombre, no hablaréis de Begoña Gómez es que nosotros no hablamos de Begoña Gómez es Begoña Gómez quien se ha puesto en el centro del objetivo en un momento muy malo para ella, para su familia y para el Estado español Entonces, no es un tema de respeto No, evidentemente que respetamos su duelo respetamos su dolor e incluso compadezco que haya tenido esa pérdida Pero dicho esto, es que tiene un problema mayúsculo que es que el juez, pero no el juez, la justicia no va a parar No va a parar ni hoy, ni mañana, ni pasado Esto no es como Pedro Sánchez que dice me voy a tomar cuatro días de reflexión o cinco días de reflexión No, no, ha hecho cosas tan graves y delitos o supuestos delitos tan graves que sinceramente no va a parar ni un solo día No va a tener, no va a tener No va a tener, no va a tener Presuntamente ha hecho Sí, sí, no, presuntamente Presuntamente Vamos a ver Presuntamente ha hecho eso Ha hecho o ha cometido algunos delitos Lo que no ha hecho presuntamente es que su cátedra haya recibido dinero de que se sabe, se ha publicado y se ha dicho Eso no es presunto Eso es una realidad Pues vamos a hablar con la señora Esperanza Aguirre Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches Muy bien, gracias Aunque tenemos aquí el tema Begoña Gómez pero yo quiero que me dé su opinión sobre el tema sobre el acuerdo que llegaron ayer entre el Partido Popular y el PSOE sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial ¿Qué opinión tiene usted de ese acuerdo? Bueno, pues yo veo luces y sombras Luces, pues porque la alternativa es mucho peor que el acuerdo que han alcanzado Más luces, porque ya no vamos a volver a tener un fiscal general del Estado Parece ser, cuando cambien la ley que sea, pues como si fuera un ministro tipo Oscar Puente del Gobierno Las personas que hayan estado en altos puestos de política no podrán ser nombrados hasta pasados cinco años no podrán ser nombrados fiscal general del Estado con lo cual, ni la señora que fue antes fiscal y la que promocionó a este ni este que está ahora, tampoco ni Dolores Delgado ni él podrían haber sido fiscales del Estado Por eso, esta mañana Cayetana ha pedido que dimita y creo que se lo dijo también el fiscal general Esas son las luces También es una luz que la alternativa era mucho peor porque la alternativa era Pedro Sánchez iba a cambiar las mayorías y poner que todos los jueces fueran elegidos por mayoría simple en el Congreso Lo que quiere decir por la coalición Frankenstein que le apoya a él ¿Y las sombras? Pues las sombras son que han dado un plazo de seis meses para que el nuevo Consejo General del Poder Judicial elabore un proyecto de ley para que los jueces elijan directamente a los jueces pero, claro, el Consejo no es quien para aprobar leyes lo tendrá que aprobar el Poder Legislativo y, bueno, pues ya oímos ayer a Pachi López decir que, bueno, ya veremos qué es lo que sale de las Cortes Generales Y ahora voy a preguntarle por el caso de Begoña Gómez y sobre todo el juez Peinado que está poniendo, digamos el asunto en el rescate de Europa es muy fácil además usted tiene formación jurídica y es muy fácil hablar de tráfico de influencias pero luego en un juicio muy difícil demostrarlo ¿Cree usted que el juez Peinado podrá demostrar ese tráfico de influencias en el rescate de Europa? No, pues es que no tenemos por qué adelantar nada lo que ha pedido es a la SEPI que le dé el expediente de cómo se ha gestionado ese rescate y lo que pasa es que el abogado de la señora Gómez que resulta ser el señor Camacho que era secretario de Estado de Interior ha puesto un escrito diciendo que es intolerable que se trate de una investigación efectiva justamente en el mismo día en el que en el que el PSOE por un lado y más Madrid por otro que son los que llevan la acusación popular con el novio que entonces no lo era de Isabel Díaz Ayuso dicen que claro que se investiguen no sé cuantísimos delitos eso sí que es investigación prospectiva pero claro el que lo de Europa que lo sabe todo el mundo y que se le han dado bastantes millones no sé si a fondo perdido o o es un préstamo a devolver no lo sé pero el caso es que la SEPI le ha dado muchos millones a la compañía Aereuropa en el tiempo que por lo visto Egoña Gómez pues trabajaba con este que se llama Aldama y con el hijo del dueño de la compañía en fin que se investigue eso a mí me parece muy bien no me parece ninguna investigación prospectiva sí que lo que decía lo que acusaba al juez dentro de esa investigación acabamos de tener a uno de los abogados de una de las acusaciones populares diciendo que el juez había digamos unificado las acusaciones populares por medio de Vox que haría de portavoz y nos ha abierto nos ha dicho o ha denunciado aquí que está Vox actuando como tapón de esas acusaciones populares situando del lado del abogado de Begoña Gómez y del fiscal si esto es así del fiscal no creo Vox está del lado del fiscal y del de acusaciones no dice que estaban taponando sí estaba taponando digamos a que las acusaciones populares pues remitieran escritos lanzaran investigaciones y digamos la postura tanto del fiscal como del abogado de Begoña Gómez empieza a coincidir con la de Vox y Vox claro digamos es el portavoz en esa acusación popular de todas las demás acusaciones populares de hecho el abogado de Vox ni siquiera coge el teléfono al resto de las acusaciones populares pero a ver que no sé si yo lo estoy entendiendo mal pero lo que parece que está usted diciendo es que el abogado de Vox que ejerce de portavoz de la acusación popular está de acuerdo con el fiscal y con Begoña Gómez a través de su abogado exactamente eso es lo que acaba de denunciar uno de los abogados de la acusación popular pero no lo denunciaría lo que estará denunciando es lo contrario que porque el fiscal y el abogado de Begoña Gómez quieren lo mismo que el PSOE y que más Madrid y poniéndose del lado del fiscal y del abogado de Begoña Gómez exactamente pues entonces no tapona nada porque el PSOE está totalmente de acuerdo con el fiscal y con Begoña Gómez doña Esperanza muchísimas gracias por haber estado con nosotros vale vale pero aclare eso porque no es que estamos hablando más Madrid y el PSOE no está como acusación popular en el caso Begoña Gómez ah puede ser claro como que están no están o sea la acusación popular está por ejemplo acte oír manos limpias está por ejemplo Vox etcétera y que es lo que están taponando entonces entonces el juez ha acogido y ha unificado digamos la acusación popular con un portavoz que es Vox donde todo se tiene que canalizar por medio de Vox pero como los demás son afines a Vox ¿no? acte oír y compañía o los hay sí pero al parecer no hay ninguna comunicación y está taponando todo lo que está pidiendo el resto de las acusaciones populares ahora lo entiendo ahora lo entiendo tiene usted mucha razón muy bien pues buenas noches y gracias por tenerme muchísimas gracias a usted doña Esperanza cuídese mucho a usted y vamos a seguir vamos a seguir señor es que claro es difícil de entenderlo ¿no? claro es que aquí hay un problema que es que lo que esta noche nos ha dicho uno de los abogados de la acusación de verdad es que es muy grave es que es incomprensible vamos a ver ¿cómo que está taponando el el portavoz de la acusación que es una suma de abogados delegan en que haya un abogado para que nos entendamos todos el juez lo ha notificado digamos todo lo ha canalizado por medio de abogados y lo analizan a través de un abogado bueno pues ese abogado que es una abogada que es una abogada de Vox resulta que no le coge ni siquiera el teléfono a los demás abogados y además no está admitiendo según nos han contado esta noche no está admitiendo posibles pruebas para que esta abogada que es la que representa o la que actúa en representación de todas las acusaciones pueda aportarlas ante el juez claro es que esto es es que de verdad lo cuenta Jesús Ángel y no me extraña que es que la gente ni se lo crea ni diga pero ¿qué está pasando? es que es increíble por eso hemos dicho antes y yo he dicho el primero que yo espero que mañana salga alguien de Vox o su propio presidente explicando esta situación porque es absolutamente inaceptable vamos pero de todas es inaceptable yo creo que tenga una explicación pero hay que dar la explicación y no dar la callada y decir que si este hombre dice bulos o deja de decir bulos de la explicación es que nos enteremos todos vamos a seguir porque atención dice que Begoña Gómez copió para su empresa investigada el nombre el logo y el modelo de negocio de un cliente vamos a ver el siguiente vídeo pues parece que el juez no piensa lo mismo y por eso ha imputado a la señora Gómez mire señor Ereo hoy mismo el medio de comunicación dice que 19 días después todavía no le han dado a la universidad complutense las patentes que tiene la señora Gómez yo solo he encontrado dos le voy a enseñar una esta empresa le suena Transforma es una de las patentes que tiene la señora Gómez mire bien el logo porque de las 262 empresas que tienen la palabra Transforma en el registro de patentes casualmente he encontrado otra se lo he puesto junto para que lo vea ¿cree usted que estos dos logos se parecen? para mí un poco le ha copiado la palabra le ha copiado el logo y le ha copiado hasta el modelo de negocio ¿sabe usted de quién es el segundo logo? de Intermon ¿sabe quién era el mejor cliente de Begoña Gómez en su anterior empresa? Intermon le copia el modelo de negocio le copia el nombre le copia el logo y usted no facilita la información a lo complutense la relación de este matrimonio con el plagio la verdad es que es tremenda pues es increíble señor Simón es que copia todo sí, bueno ya sabemos como bien han dicho este matrimonio el plagio es todo uno lo que es relativamente llamativo es primero que es exactamente lo mismo segundo toda la cantidad de empresas o sea toda la mafia empresarial desde grandes entidades del IBEX hasta ONGs que están o están estaban metidas en esta trama en financiar a la mujer del presidente ¿por qué? el porqué de todo esto es lo que hay que ver detrás la industria política en este país es una vergüenza es un desastre y las empresas que apoyan a esto y las ONGs que apoyan esto y hay que denunciarlos hay que denunciarlos eso se tiene que acabar o sea no puede ser que porque sea la mujer del presidente se te acerquen las empresas estamos hablando de Intermont pero Indra Movistar que te hacen programas pero bueno ¿esto qué es? ¿pero esto qué es? ¿pero qué país vivimos? o sea esto es corrupción pura y dura que va de la política al IBEX del IBEX a la política eso sí como en España seas un autónomo una pyme o Amancio Ortega te van a dar por todos los lados pero por todos los lados y aún así lo que más me sorprende es que salga una Amancio Ortega es que es increíble pero lo que está claro también es que todas estas empresas sois una gentuza no tenéis vergüenza los directivos de estas empresas tendréis que estar en la cárcel es lo que tendréis que hacer estar en la cárcel todos sois una panda de delincuentes desvergonzados que os dediquéis a comprar políticos incluso a través de sus familiares presuntamente vamos a seguir amigos porque atención y esto es muy importante y siempre lo hemos dicho que lo importante de la investigación era pedir la declaración de la renta dice la noticia la acusación reclama al juez peinado las cuentas bancarias de Begoña Gómez en España y en el extranjero atención que aquí puede estar la clave señor Simón las cuentas de Begoña Gómez aquí en España y en el extranjero y la declaración de la renta ¿por qué? porque ahí podríamos ver claramente cuáles son sus ingresos si esos ingresos están equilibrados supuestamente con su cátedra o con los negocios que hacían o son sus ingresos desproporcionados por ejemplo como el del mano de Pedro Sánchez claro usted como usted es un financiero muy reconocido lógicamente esto sería la clave de toda la investigación ¿no? sí desde luego sería una prueba fundamental para saber qué rigor patrimonial tiene y hasta dónde puede llegar las implicaciones que hay detrás de todo esto me da a mí en la nariz que cuando Hacienda le va a pedir el juez esto alguien en Hacienda no vaya a ser que no sea muy ágil y muy ducho a la hora de darlas yo entiendo que no se van a poder negar pero claro aquí puede haber dos cosas una que case y si casa nos podemos sorprender del patrimonio porque evidentemente cuando tú has tenido tantos aportantes a un negocio vamos a llamarlo así has tenido que tener un aumento patrimonial importante supongo que habrá pagado muchos impuestos por ello y dos imagínate que no tienes aumento patrimonial imagínate que no tienes aumento patrimonial pues entonces ese aumento patrimonial quiere decir que a lo mejor el dinero se ha colado por otro lado ¿dónde está el dinero? vamos a ver ¿dónde está el dinero? porque vamos a hablar entonces a lo mejor uno se pregunta en el rescate de Air Europa si hay comisiones extras el dinero no lo va a tener en sus cuentas aquí en España evidente evidente eso sería entonces como presuntamente lo podría haber blanqueado o traspasado esto es hacer ficción quede claro pero evidentemente le podrían haber pagado en algún sitio como República Dominicana que está muy de moda de ese país últimamente el caso es que cuando veamos esa declaración cuando veamos su declaración de la renta o la vea el juez tendrá que empezar a pedir explicaciones de quién es esa declaración de la renta vamos a ver cómo ha cobrado y quiénes son porque claro luego hay que tirar detrás ojalá este juez valiente tire oiga usted ha cobrado de una fundación usted ha cobrado de su cátedra cuánto ha cobrado y por qué quién es el aportante a su cátedra y en base a qué hay facturas no las hay claro esto pero a lo mejor no es su cátedra si no si vemos las cuentas a lo mejor vemos que hay 2 millones de euros o mucho dinero que no está justificado de acuerdo a sus trabajos como ejemplo como el hermano claro si hay un incremento patrimonial lo suficientemente importante como para que se como para que Hacienda abra una investigación pues en teoría la debería de abrir la debería de abrir yo entiendo que eso lo tendrán bien controlado pero claro uno se entera cuando se entera del caso Coldo que este hombre llegaba a la ventanilla de sus bancos y metía el dinero en billetes de contar y no pasaba nada luego a ustedes se les olvida dar el DNI en el banco porque se les ha caducado y le bloquean la cuenta durante 15 días o tres semanas es que es acojonante es que lo de este país es increíble entonces claro esta señora es que ha estado no sé no no eso no supuestamente ha estado en San Petersburgo con una persona que se han dado muchos millones de euros a su empresa a la empresa de su familia con una persona que está investigada por haber hecho traumas y tropelías todas las que el caso Coldo que además se sabe bueno en fin es brutal y ella claro que estaba allí mirando no nos lo creemos ninguno evidentemente no ¿qué pasa? ¿que por sus servicios no cobraba? tampoco nos lo creemos ahora ¿cuánto cobraba? ¿cuánto incremento de patrimonio en la ley? ¿se ha declarado todo eso? es una pregunta yo creo son preguntas que hay que hay que hacer porque más de 120 mil euros sin justificar en este país es un delito es un delito y por eso vas a la cárcel y además además hay otra cosa perdóname imagino que todos los compliance de todos los bancos donde la familia y donde esta señora y su familia tengan cuentas les habrán bloqueado preventivamente las cuentas en base a la ley de prevención de blanqueo de capitales a ver si a ver si hay algún banco que lo haya hecho que no lo haya hecho digo esto porque si el juez nos está escuchando me gustaría que saber si en los bancos donde esta familia es decir la familia Sánchez tiene las cuentas el departamento de prevención de blanqueo de capitales haya bloqueado sus cuentas por estar investigada y ver que hay un posible delito fiscal detrás de todo esto vamos a continuar y atención esta noticia que dice que el juez del caso Begoña Gómez reclama la SEPI y los expedientes del rescate a Air Europa esto puede ser la clave de todo pero ojo esto depende de María José Montero esos expedientes pueden ser la clave para demostrar el tráfico de influencias claro porque ahí seguramente que está retorcido todo ahí va a salir lo más grande ahí va a salir lo más grande claro ahora tú imagínate que nos enteramos de que esas empresas están quebradas técnicamente quebradas y se le ha dado tanta cantidad de dinero ¿por qué? ¿quién se lo ha dado? ¿cuántos funcionarios han participado en todo esto? yo siempre digo una cosa detrás usted ha dicho una cosa muy importante ¿esas empresas están quebradas? en teoría estaban muy cerca de la quiebra técnicamente yo estoy convencido de que cualquier auditor hubiera declarado por lo que conocemos es verdad que me gustaría verlos en profundidad pero por lo que conocemos estarían en quiebra técnica casi seguro casi seguro ¿y una quiebra técnica se da un rescate? no 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 a no ser que haya un interés pero no sería un rescate por parte de la SEPI sería 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 un rescate hacia la parte de los trabajadores de la SEPI es decir la SEPI tomaría participaciones o entiendo que debería de tomar participaciones una empresa estatal para rescatar la empresa con gestores externos esa empresa no daría el dinero a los gestores que están quebrando la sociedad eso es absurdo eso no lo hace nadie es más es que los bancos lo paralizarían claro por eso te digo que aquí detrás de todo el juego este de Begoña Gómez no solo está Begoña Gómez están los ministros están hay funcionarios hay banqueros hay bancarios hay hay de todo o sea hay de todo yo ahora me gustaría saber si en esos informes de la SEPI si son verídicos o no quién los ha falsificado si no o sea es decir habrá una auditoría y alguien en la SEPI habrá pedido oiga me enseñan ustedes para recibir esta cantidad de dinero enséñeme la contabilidad de esta sociedad y cómo está y ahora tú te digo tú llegas al banco o cualquier persona que nos esté viendo llegas al banco y tú le presentas tus balances a cualquier entidad bancaria y estás sin un clavel y te van a dar dinero me lo explique por mucho que tú digas que eres amigo de Begoña Gómez me lo explique o sea que ahí puede estar la clave del tráfico de influencias pero a unos niveles presuntamente pero a unos niveles a unos niveles que sería que sería la prueba palpable de que el estado de que este estado es que no funciona es un estado fallido es un estado fallido a todos los niveles mientras tanto el juez peinado está digamos a agarrar hueso de rescate de Aero Europa pero está esperando también que le llegue información de de Marruecos del móvil que Begoña Gómez perdió en Marruecos de las relaciones que tenía Begoña Gómez con la mujer más poderosa en Marruecos con el gobierno de Marruecos que ya estamos viendo por ejemplo los resultados la mujer más poderosa en Marruecos está digamos tiene van a crear un circuito con las Islas Canarias para donde se metan todos los productos de Marruecos prácticamente sin aranceles lógicamente podemos ver a lo mejor ahí también otro tipo de tráficos de influencias o otro tipo de delitos que presuntamente afecten a la mujer del presidente en primer lugar es muy curioso que este matrimonio tenga una preferencia absoluta por dar todo el crédito habido y por haber a Marruecos ¿por qué? no sé creo que todos nos deberíamos de preguntar ¿por qué? ¿por qué a Marruecos sí y a Portugal no? por decir algo eso yo creo que es la primera respuesta que el juez peinado quiere estar buscando luego me preocupa bastante ¿quién le regaló su programa y quién financiaba a Begoña Gómez entre otras empresas del IBEX 35 su cátedra? ¿una que se llamaba Movistar? a ver si y claro ¿a quién le piden los datos? a Movistar del teléfono de Movistar cuando está implicado a lo mejor en algo gente de Movistar pues me parece curioso el juez peinado de verdad que tenga mucho cuidado porque me da que está tocando tantos palos y todos tan complicados y tan difíciles porque en ese móvil ¿usted cree que todo lo que Begoña en la punta dice ver de una trama muy superior yo creo que Begoña es sí podríamos decirlo así tampoco un eslabón dentro de la trama yo creo que es un eslabón dentro de algo que es la política española o sea la política española la empresa y la política y la grande empresa se ha unido no la gran empresa los grandes ejecutivos evidentemente el accionista de Movistar no tiene nada que ver en esta historia pero si son ejecutivos o altos ejecutivos que se mueven de salón en salón para acabar en consejos de dirección claro también tenemos que tener en cuenta que la gente se entere que cuánto y véanlo ustedes cuánto dinero ha metido el gobierno en los últimos meses en Movistar ¿para qué? no es que nos vamos a proteger sí sí pero ¿para qué meten ustedes tanto dinero en Movistar? claro yo es que son tantas ramificaciones por tantos sitios con tantas empresas con tantas personas funcionarios políticos ejecutivos altos ejecutivos grandes empresas medianas empresas bueno medianas empresas no ONGs de verdad esto ya llega es que es muy preocupante varios ministros la tercera fuerza del Estado español todo está salpicado todo está salpicado todo esto explicárselo a la gente es extremadamente complicado y complejo y cuanto más vas rascando oiga ¿cómo es posible que un sitio donde hay un concurso donde para ver a quién se le da dinero a qué empresa se le da dinero para rescatarla o para ayudarla con el tema del COVID porque hay una carta de una señora y no digo presuntamente porque carta sabía que ya lo ha dicho su marido eso hay funcionarios que tragan porque eso es un funcionariado es lo que están ahí que tragan para darle dinero a esas empresas cuando no eran parece ser eso sí que presuntamente tendríamos que conocerlo y el juez peinado imagino que están en ellos que tengan la mejor puntuación es que también hay esto llega tan abajo que hasta los funcionarios del Estado gente que tiene su carrera profesional se ha metido ahí dentro en todo esto que ganaban de verdad estoy muy preocupado es que cuando cuanto más vas rascando digo Jesús Ángel es que venir aquí semana tras semana tras semana luego dirán que somos el fango pero es que es que todas las semanas pasa algo llegas a algo más y a más gente es que ya se nos ha olvidado lo de Coldo ya se nos ha olvidado lo de Coldo lo de Almengol Ábalos Torres Marlaska claro pero todos esos están relacionados también con Begoña Gómez cuidado todos esos están relacionados vamos a seguir porque atención la noticia que dice que la Complutense consuma su separación de Begoña Gómez y ahora se declara perjudicada por la mujer de Sánchez bueno bien está que ahora se den cuenta que se ve perjudicada por la mujer de Pedro Sánchez pero mientras tanto había una pleitesía total bueno otra otra ramificación más vamos a ver si esta señora no tiene no tiene titulación oficial ¿cómo puede dirigir una cátedra? o sea ¿se la han puesto ad hoc en la Complutense? es decir ¿las personas que dirigen la Complutense son también corruptas? pues sí lo son es una vergüenza pero sí lo son y no voy a decir presuntamente paso no lo voy a decir ¿y sabes por qué no lo voy a decir? porque la gente que tiene una cátedra que se ha estudiado mucho que ha trabajado como animales profesores de universidad gente que se lo luche y que se lo trabaja todos los días para tener lo que esta señora se le han dado o han puesto a alguien por encima para que lo use para usar a ese ser para que ella se beneficie de esto hay gente que lucha mucho todos los días muchos profesores de universidad mucha gente que trabaja por tener cátedras que sean honorables y honrosas y que buscan financiación en todos los sitios es un desprestigio hacia la universidad española tremenda la Complutense era claro así están las universidades españolas pero esto no puede ser esto no puede ser ¿hasta dónde llega ahora? ¿a dónde llegamos? ¿a la dirección de la Complutense? Me está llegando una noticia que por lo visto Bolaños en la cadena SER confirma que el acuerdo con el PP no compromete al PSOE a impulsar un nuevo sistema de elección de los jueces no es vinculante defiende nuestro modelo ¿qué estábamos hablando? ¿qué te he dicho justo antes de empezar el programa? es que eso es lo que te he dicho Bolaños ya está si Bolaños si Bolaños ya lo ha dicho si el otro día se operó el hombre y ya después de la operación de apendicitis ha vuelto otra vez como si fueras un mambo ¿qué me estás contando? claro pues al final al final la cabra tira al monte y dice que no que no eso lo que está diciendo es hemos hecho el par y pe porque así el tribunal este va a seguir bloqueado porque va a seguir bloqueado y nosotros a lo nuestro ¿dónde vamos a alargarnos todo? al constitucional ¿por qué hemos tenido que hacer el par y pe? porque nos ha presionado Europa porque ya no podíamos estar más tiempo porque claro lo otro era convertirnos en Polonia y en Polonia claro le dijeron se acabó entonces han tenido que decir cuidado vamos a venga para ti la mitad y para mí la otra mitad empate técnico total ahí se va a quedar todo por el otro lado ya vamos por el constitucional si es que es que lo hemos dicho al principio del programa mira nos ha tardado poco en dar la razón el señor Bolaños en la SER eso sí Bolaños vengase usted aquí un día hombre y hablamos no se atreverá vamos a hablar vamos a seguir hablando en este caso del hermano el hermano de Pedro Sánchez dice la juez que investiga al hermano de Sánchez pide a Hacienda sus datos fiscales y él lo recurre ojo a este chico que ahora está estoy en su residencia en Van Gogh este es un fiera este es un fiera yo voy a aplaudirte eres un fiera muchacho cuando no estás en Van Gogh y con un millón y pico de euros más que has pillado por ahí de no sé dónde de tus súper buenas inversiones debe ser oye llámame que así me asesoras un poquito estás en Portugal te dan un puesto ad hoc o no sé de verdad de verdad Jesús Ángel es que cada noticia que vamos a sacar vamos a decir lo mismo es que es la trama la trama 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 pero donde está enraizada en las más profundas partes de la industria política española es decir aquí ya está metida una diputación es que está metida una diputación una comunidad autónoma porque claro tragas todos los funcionarios y este hombre sale ahora está en Van Gogh nos enteramos de que estás en Van Gogh pero tú entonces ¿cómo puede uno? tú residencia en Van Gogh trabajar en Badajoz pues eso es un fiera es un fiera yo estoy en Van Gogh y trabajo y trabajo en Badajoz el debate se acaba como la diputación está creando un despacho a toda marcha para mostrar pruebas falsas directamente claro es que dices oiga que alguien en la diputación alguien en la diputación son tan golfetes que han dicho hagan un despacho a este señor para que saquemos una foto pero bueno pero esto ¿esto qué es? ¿pero esto qué es? yo comprendo que ustedes los que nos están escuchando están ya hartos de escucharnos y de escuchar todas estas barbaridades pero de verdad hay que votar a otros partidos yo no vengo aquí realmente a hablar de mi libro pero es que hay que acabar con esto porque es una absoluta vergüenza es una absoluta vergüenza yo ya digo que no vengo a hablar de giro 180 pero es que necesitamos un giro de 180 grados en nuestro país porque es que todo lo que tocamos ya lo último es que alguien que trabaja en Badajoz tenga residencia fiscal en presuntamente vamos a decir no 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 ya sé que no si es una ironía o sea espero que me hayan entendido no es que este presuntamente no era presuntamente sabemos que tiene una residencia fiscal en Van Gogh un tío que trabaja en Badajoz ole 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 y ole ahora a partir de ahí pues ya lo que nos digas estos socialistas pues prepárate porque viene la siguiente dice el contrato del hermano de Pedro Sánchez con la diputación no tiene firma electrónica antimanipulación la diputación de Badajoz ha enviado a la juez que investiga al hermano de Pedro Sánchez un contrato que carece de firma electrónica que certifica que no ha habido manipulación así lo ha podido constatar sobre un contrato de alta dirección fechado el 10 de julio de 2017 y que firman David Sánchez Pérez Castejón que asegura residir en el Espinar Segovia y el entonces diputado delegado del área de recursos humanos Antonio Garrote Ledesma la firma electrónica es habitual en la diputación según trasladan fuentes conocedoras altos funcionarios consultados por este periódico explican que la firma electrónica es casi obligatoria en la administración en la práctica aunque no le sea legalmente para un contrato y que su ausencia ocurre en casos muy contados para hacer favores y manipular fechas ¿Qué quieres que te diga? un contrato de un tío que tiene residencia fiscal en Bangkok que se supone que vive en el Espinar en Segovia y que tiene su puesto de trabajo en Badajoz este vieja más que Willy Fox yo de verdad es que me río por no llorar ¿por qué? y luego se inventan los contratos da igual no los firman claro yo es que es tremendo todo lo que tocamos todo lo que se toca con respecto a esta familia que desgraciadamente es la familia del presidente del gobierno todo 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 huele mal y eso es un desgaste para España y para las instituciones que ya no confiamos yo desde luego creo que esta democracia ha hecho crack y que España es ahora mismo un estado fallido Pues amigos tenemos al otro lado de Sky a don Fernando Sancho buenas noches don Fernando Hola buenas noches don Jesús Ángel y compañía todo estar aquí con vosotros Don Fernando lo que vemos del caso Begoña Gómez el juez peinado va avanzando ahora el tema del rescate de Europa vemos también que el juez peinado está esperando sobre todo que llegue información de Marruecos pero lógicamente este caso de Begoña Gómez va a necesitar muchísima ayuda porque tiene muchísimas reivindicaciones lo único que al no ser una persona forada bueno pues el juez peinado está en sus manos de momento porque realmente todo depende de la voluntad y de la tenacidad de una persona de un profesional de la justicia en este caso del titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid si esto estuviéramos hablando de otro tipo de tribunal de estos en el que en los que los políticos pues ponen a sus jueces verdad pues estaríamos hablando de otra cosa muy diferente pero estamos hablando pues de un profesional titular de un juzgado de instrucción en este caso de la capital de España pero vamos por ejemplo en el caso del hermano de Pedro Sánchez es una juez titular de un juzgado de Badajoz quiero decir este es el tema la justicia normalmente los profesionales digamos a pie de calle los profesionales que están al frente de los juzgados pues pueden tener cada uno sus ideas pero normalmente son profesionales que van a lo suyo y lo suyo es la justicia y lo suyo son las pruebas y lo suyo son instruir pues conforme al material que tienen encima de la mesa o que les va proporcionando la Guardia Civil por lo tanto aquí todo depende de la tenacidad del juez peinado porque indudablemente está siendo sometido a muchísimas presiones también a amenazas y yo creo que lo que ha estado buscando el abogado de Begoña Gómez en estos últimos días sobre todo con esas referencias continuas es provocar algún tipo de reacción del juez que le permitiera pedir que fuera apartado de la causa es decir yo creo que está buscando provocar algún tipo de reacción que no sea ajustada a lo que se puede esperar pues de un juez de instrucción y en ese sentido creo que el juez peinado lo está haciendo perfectamente se está ciñendo a la situación le están esta tiene a toda la fiscalía en contra tiene a a los medios en contra desvelando bueno pues cosas de que si tiene una casa que si no sé qué que si tiene que la tiene como un almacén están buscándole los tres pies al gato al juez para intentar que se desmorone es así esta es la situación por no hablar de las amenazas que está recibiendo a diario en el juzgado esto es verdaderamente una situación que estamos empezando a hablar ya del juez peinado como de un héroe porque es que hay que tener auténtica heroicidad para aguantar todo ese tipo de presiones entonces bueno pues realmente desde mi punto de vista lo peor que le ha podido pasar a Begoña Gómez es que haya caído en manos de este juez bueno usted cree que lo peor está por llegar y va a llegar desde Marruecos bueno eso ya ahí no me atrevo a entrar porque el tema de Marruecos y de la que se lleva hablando mucho tiempo esto es como lo de como lo de Pegasus ¿verdad? Jesús Ángel lo de Pegasus que Israel va a desvelar y al final Israel pues fíjale ya más contra Pedro Sánchez no puede tener y aquí no se desvela nada o nada que sea verdaderamente en fin un boom una bomba un bombazo informativo que pueda tumbar por completo a Pedro Sánchez ahora estamos hablando de que después de la renovación del Consejo es muy difícil que vaya a haber algún tipo de pacto yo sí que creo que hay un pacto bueno un pacto que además yo creo que es evidente y es que de la amnistía ya se deje de hablar esa es una situación que me parece muy chornosa porque lo peor que le ha pasado a la democracia española en 46 años desde 1978 es la amnistía verdad es la quiebra del Estado de Derecho y ya parece que están echando paletadas de arena encima si va a venir lo peor de Marruecos no lo sé pero lo que hay aquí sin venir de Marruecos yo creo que ya es suficiente como para que Begoña Gómez esté preocupada porque hay muchísimas muchísimas situaciones que no responden digamos a comportamientos normales normales de la persona que tiene la capacidad de que su esposo al frente de un gobierno pues pueda conseguir una serie de ayudas a una serie de empresas y básicamente esto de esto se trataba el negocio o las ofertas que hacía Begoña Gómez por lo tanto yo creo que no hace falta que venga de mucho más de fuera que lo que tenemos aquí en España es suficiente ¿verdad? En fin lo triste no Jesús Ángel desde mi punto de vista es que haya una o yo tengo al menos esa sensación de que lo que se está dando es enterrando por completo la amnistía ¿no? y que en esto sí que hay una en fin un contubernio ¿no? un contubernio o un acuerdo un pacto y y esto sí que es triste pero bueno Begoña Gómez ahí creo que por ese lado no se va a salvar Don Fernando Sancho muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en El Mundo del Rojo recibo un fuerte abrazo a todos vosotros un abrazo muy fuerte adiós mucho y se ha incorporado a nuestra mesa nuestro querido Raúl Sánchez buenas noches Don Raúl un placer estar aquí ¿qué opina usted? ¿cree que lo peor de Begoña Gómez está ya aquí en España o va a venir de Marruecos? pues es que claro el tema de Begoña Gómez como daría tanto de que hablar y hay tantas cosas turbias detrás realmente no sabemos que hay todo o sea que más podemos conocer ¿no? así que es verdad que la acusación particular ha pedido al juez en este caso peinado investigar las cuentas tanto en España como en el extranjero que tiene actualmente Begoña Gómez y no sé si de esa manera vamos a poder conocer el patrimonio que tiene aquí en España y el patrimonio que pueda tener en el extranjero ¿no? entonces al final cada vez es una bola que se va haciendo más grande al presidente Pedro Sánchez aparte las informaciones que vamos conociendo tanto de Begoña Gómez como en este caso del hermano de Pedro Sánchez porque cada día pues desgraciadamente vamos conociendo más más informaciones los jueces van tirando el hilo de lo que van sacando lógicamente a raíz de las publicaciones que van haciendo los medios de comunicación y no sabemos hasta dónde puede llegar ¿no? porque a mí me escandaliza o en un país civilizado seguramente si vivimos en un país como el norte de Europa con todas estas informaciones el presidente del gobierno ya habría dimitido ¿no? pero parece que aquí no pasa nada salen informaciones casi todos los días de Begoña Gómez y también lo que vamos conociendo del hermano de Pedro Sánchez que ahora por lo visto la diputación de Bajos ha montado deprisa y corriendo un pequeño despacho precisamente para justificar su labor como jefe de artes escénicas con tal de hacer el paripé porque claro el juez la jueza que está llevando el caso está pendiente a lo mejor de abrir diligencias por malversación y fraude a Hacienda ¿no? entonces es una persona además que se supone que está teletrabajando desde Portugal no paga impuestos en España hemos conocido también que el patrimonio que ha incrementado los últimos tres años estando en Tailandia ha pasado de 261 mil euros a más de 1 millón 700 mil euros que me expliquen a ver porque si no vamos todos a vivir a Tailandia y luego venimos después de estar tres años ahí y de multiplicar un patrimonio por más de 8 con lo que cuesta aquí además ahorrar en España con los sueldos que hay aquí y entonces bueno a mí la verdad es que como ciudadano español que paga impuestos me indigna ver todas estas cosas ver todas estas informaciones cuando todos los españoles que tenemos que levantarnos cada día para nuestro trabajo y para poder alimentar a nuestros hijos y parece que el ser familia de Sánchez pues es estupendo maravilloso porque no hace falta trabajar con teletrabajar y tener un patrimonio que no sabemos cuál es lógicamente de la familia tanto de la mujer como del hermano pues bueno pues vemos aquí realmente la calidad democrática que tenemos en este país pues amigos no vamos a ir a publicidad pero antes vamos a darles una recomendación le gustaría perder dos kilitos en 48 horas te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado y no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de cremas centella asiática no te lo pienses más si acude a tu centro de Naturhaus más cercano y amigos no vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar de los negocios oscuros que tenía el padre de Begoña Gómez y también de la herencia que va a recibir Begoña Gómez por parte de su padre todo esto después de publicidad BULSEGURIDAD protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año BULSEGURIDAD con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en PLUS ULTRA en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en PLUS ULTRA seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen PLUS ULTRA líneas aéreas lazos que nos unen